Me parece que lo que estamos manifestando acá en esta movilización repleta de jóvenes es esta sensación de alegría que tiene que ver con la llegada de la justicia, en este caso la Barriga, el camino de un proceso, el inicio de un proceso, mejor dicho, que tiene que ver con que, bueno, la Barriga se hace cargo que los desaparecidos fueron parte de su sociedad y los asesinos no. Y bueno, así con mucha expectativa con lo que va a pasar en este juicio, no solamente porque estamos convencidos que se va a lograr justicia por las víctimas y los sobrevivientes de lo que consideraba lo que se llamaba el ex centro clandestino de detención Montepeloni, sino sobre todas las cosas porque estamos avanzando en la conformación de una sociedad más justa y sin impunidad. Néstor Kirchner en el año 2004 fue muy claro cuando dijo que no nos mueve ni el rencor ni el odio, sino la justicia y la lucha contra la impunidad. Y me parece que hoy es un día histórico en ese sentido. Y esta consigna que a memoria, verdad y justicia se le sume la alegría, la verdad que por suerte ha hecho mella. Y el centro de la provincia de Buenos Aires es un ejemplo, tanto Tandil como la Barriga, de cómo se trabaja previamente un juicio por delito de deshumanidad en base a esto de la alegría. Obviamente, si nos ponemos a pensar lo que pasó en la última dictadura militar, en aquellos que perdimos familiares y demás, nos abatiría el dolor. Pero bueno, ese dolor lo transformamos en lucha, en organización y sobre todo en alegría, porque estamos convencidos que la única forma de construir un país más justo es en base a la alegría y a esta motivación que nos da no solamente llegar a este día, sino sobre todo seguir levantando las banderas de aquellos compañeros que fueron detenidos y desaparecidos. Yo no me quiero olvidar en este momento histórico, digo, es de buen nacido ser agradecido, de la memoria de Isabel Galviati de pareja, de su marido, de Mario Méndez, que ellos también contribuyeron a que hoy en Olavarría esté comenzando un juicio histórico. Hay muchas personas que han quedado en el camino, lamentablemente, se tardó muchísimos años en llegar a este momento. Recordemos que el año 83 al año 2003 reinaba la ley de impunidad y recién en el 2003, a partir de la decisión política del actual gobierno de asumir la demanda histórica de los organismos de derechos humanos, podemos vivir este presente. Pero este presente es gracias a la lucha incalzable de los organismos de derechos humanos. Y en lo que tiene que ver con Olavarría, yo me acuerdo que ya de muy chiquito, cuando venía acá y teníamos las primeras reuniones, tanto Isabel como Mario Méndez eran referentes, y de alguna manera también es un hecho reivindicatorio para ellos haber llegado a este día. Y seguramente en los dos meses que dure esta etapa del juicio oral, se van a hurgar sobre lugares incómodos, van a aparecer muchos nombres que tienen que ver no solamente con los nombres de los autores materiales, con la Fuerza Armada, de los delitos de desaparición y asesinatos, sino sobre todo aquellos nombres, miembros de la sociedad civil, y con esto me refiero al sector comercial, al sector empresarial, como bueno, claramente quedó definido el juicio de mi padre y el rol que tuvo Loma Negra en el secuestro, y sobre todo también lo que tiene que ver con algunos medios y algunos personajes de esta ciudad que a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que eran tigres de papel y que en realidad la memoria, la verdad y la justicia siempre avanzan por sobre la impunidad que quisieron imponer estos sectores poderosos de esta ciudad. Y bueno, la aparición también de Ignacio Guido seguramente será tocado en este juicio, así que bueno, con la expectativa de que se pueda llegar a la verdad.